Música Yo voy de regreso a clase Yo voy a seguir aprendiendo más Yo voy a clase otra vez para graduarme con honores Yo voy a seguir apoyando a mi nieto Y yo también voy Si, vamos de regreso a clase con más ánimo Porque salvamos el año escolar y lo estamos haciendo muy bien Este 7 de enero estaremos juntos de nuevo Para seguir aprendiendo en casa Y continuar nuestra educación en familia Regresamos todos a clase de manera divertida Y lo más importante, preservando la salud Sin arriesgar la familia Te esperamos Yo voy Yo voy Yo también voy Y yo también voy Yo voy Yo voy Yo voy Y yo también voy Aprendemos en casa, preservando la salud Ministerio de Educación Música Y se nos va bien Exalcemos Nuestro canto con vida y nación Y de pronto a la paz nos tendremos Nuestro invito glorioso Jesús Salve al pueblo que temido y fuerte A la guerra morir se lanzó Cuando el médico reto de muerte Sus cadenas de esclavo rompió En los años Y de pronto a la paz nos tendremos Y se nos va bien Un reto de muerte Y se dice En su pecho La llama nos crece Que templo El heroísmo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! En Ciencias Sociales volveremos a repasar la diferencia entre climatología y meteorología y los tipos de climas del país. En Ciencias de la Naturaleza, el sistema es reproductor con todo lo que conlleva. En inglés, la frase be going to. Sabrás de qué se trata. En francés, las rutinas en ese idioma. Y por último, pero no menos interesante, lengua española, donde repasaremos las figuras literarias. ¡Prepárate! Que nuestro repaso de hoy comienza en 3, 2, 1. Hoy trabajaremos las figuras literarias como elemento creativo de la expresión oral y escrita. Si digo, le he dicho un millón de veces que hagan lo mismo, ¿qué figura literaria estoy utilizando? Vamos a pensar un momento. ¡Hipérbole! Exageración máxima de la realidad. Estoy segura que por más que repita algo, una persona no llegue a hacerlo un millón de veces. Es exagerado, ¿cierto? Pero la utilizamos para representar lo que expresamos a través de las figuras literarias. ¿Saben qué son las figuras literarias? Vamos a ver. Las figuras literarias son un recurso que utiliza el escritor para impactar y emocionar con la combinación y uso de las palabras, de manera que el propósito, además de ser claro, consiga sorprender a través de la belleza, expresividad y creatividad del discurso. El análisis consiste en identificar estas figuras, la forma como las usó el escritor y su significado. Las figuras literarias se pueden clasificar en cuatro grupos. Figuras lógicas, tropos, pictorescas, patéticas. Las figuras lógicas esclarecen la idea. Las figuras tropos intrigan la imaginación. Las figuras pintorescas y patéticas excitan los sentimientos. A continuación, les definiré algunas de las más utilizadas en el análisis literario. Figuras lógicas, se dirigen a la razón. Hay dos clases, figuras de dicción y de pensamiento. Son de dicción. Anáfora, consiste en la repetición intencionada de las palabras al comienzo de frases o versos, generalmente consecutivos. Ejemplo. O noche que guiaste, o noche amable más que la alborada, o noche que juntaste, San Juan de la Cruz. De pensamiento. Refrán o adagio. Frase de origen popular repetida tradicionalmente de forma invariable en la cual se expresa un pensamiento moral, un consejo o una enseñanza. Ejemplo. Antítesis. Consiste en poner de relieve la contraposición entre dos o más ideas para que produzca un efecto profundo. Son comunes en la poesía y en la música. Ejemplos. Es tan corto el amor y tan largo el olvido. Cuando quiero llorar, no lloro. Paradoja. Presenta dos ideas entrelazadas que literalmente son opuestas. Por ejemplos. Solo sé que no sé nada. Sócrates. Si quieres paz, prepárate para la guerra. John Wick. Ironía. Presenta el pensamiento con una intención distinta de lo que significa. Además, hay un fondo de burla. Ejemplo. Soy tan inteligente que a veces no entiendo nada de lo que digo. Oscar Wilde. Las figuras tropos proceden del griego tropos, rodeo, cambio de significado, en las palabras del sentido recto al figurado. Dentro de esta encontramos la metáfora. Es una figura literaria que consiste en identificar un término real con otro imaginario, existiendo entre ambos una relación de semejanza. Ejemplo. Tus cabellos de oro. El término real, cabello, se asemeja al imaginario oro por su color dorado. Tus cabellos de oro. Las figuras pictorescas le dan colorido al pensamiento, a la imaginación. Algunas son descripción. Nos presentan las cosas tan en vivo que parecen estar viéndolas. Dentro de esta encontramos prosopografía. Es la pintura de los rasgos físicos de una persona o animal. Su nombre es Dulcinea. Su hermosura sobrehumana. Sus cabellos son oro. Miguel de Cervantes, el Quijote. Etopeya. Describe las cualidades morales de un individuo. Por ejemplo, quienes sí conocieron a mi padre, destacan su honestidad, responsabilidad, su pasión por el trabajo y la familia. Retrato. Cuando se describe tanto el aspecto físico como el moral de un personaje o una persona, se puede considerar entonces como una combinación de otras figuras literarias que son la prosopografía y la etopeya. Por ejemplo, mi amiga Carla es una chica simpática y honesta que con tan solo su presencia contagia a todos de amor. Su mirada penetrante, ojos café y cabellera de mar son la combinación perfecta. Topografía. Consiste en la descripción de lugares. Ejemplo, qué valle tan lindo, con colinas altas y un bello atardecer. Simil o comparación. Consiste en establecer una relación de semejanza entre dos elementos. Ejemplo, eres fría como el hielo. Se arrojó sobre ella cual águila sobre su presa. Figuras patéticas. Se refieren a las pasiones. Tiene por objeto conmover o dar expansión a los afectos personales. Prosopopeya o personificación. Consiste en dar a los seres inanimados atributos propios de los animados. Con ella logramos que muchos objetos o animales se llenen de cualidades humanas. Por ejemplo, los árboles veían todo lo que sucedía en el bosque y lo comentaban con los demás animales. Y pérbole, consiste en disminuir o aumentar de forma exagerada lo que se dice. Ejemplos, si tú me amaras bajarías el cielo a tus pies. Te he enviado millones de mensajes y no lo contestaste. Como el tema de hoy son las figuras literarias, quiero hacer énfasis en cómo el buen arte y los buenos artistas las estudian y aplican en su obra. Hoy quiero que hagamos un sentido homenaje a uno de los grandes autores de nuestro país, nuestro por siempre, Víctor Víctor. No quieras que no te mire, si tus ojos son mi luz. Dos luceros que me alumbran en la noche, la razón del mar azul. Porque yo guardo tu amor en mi mesita de noche. Es un honor para nosotros hablar de una de las canciones emblemáticas de la República Dominicana. Un tema que nos ha representado a nivel mundial, con la altura que nuestro país merece. Me refiero a la bachata Mesita de Noche, una obra que además de ser musicalmente hermosa, lo es también desde el punto de vista literario. Una muestra de que lo popular, además de representar lo más genuino de un país, puede y debe ser arte de categoría. El maestro Víctor Víctor, una de las maravillas que nos ha robado esta pandemia. Conocía muy bien las figuras literarias, las usó de manera magistral y sencilla para aumentar la capacidad expresiva y la posibilidad creativa de sus letras, buscando salirse de la forma convencional y común de expresión. En el caso de la canción Mesita de Noche, ha sido el uso de estos elementos una muestra de originalidad y belleza a la hora de contarle a un ser amado cuán importante resulta su amor. El símil o comparación y la metáfora han sido usados magistralmente, cuidando la sencillez y el fácil entendimiento del mensaje, cosa que hizo que esta bella canción fuera muy querida por nosotros y muy popular a nivel mundial. Vamos a descifrar estas imágenes literarias usadas por el maestro Víctor Víctor. La metáfora es muy clara en por qué yo guardo tu amor en mi mesita de noche. ¿Por qué? Porque el amor es algo intangible, quiere decir, no es algo material, por lo tanto, no se puede guardar en una mesita de noche. ¿Qué quiso decir el autor? Que su amor es tan valioso e importante para él que lo guarda en un lugar cercano y donde se guardan cosas muy preciadas y delicadas. Tenemos también el símil en va prendido como un broche en mitad del corazón. ¿Y qué quiso decir con eso? Que lleva su amor pegado al cuerpo, que siempre va con él, que es presente y que está cerca del corazón, el órgano del cuerpo que relacionamos con las emociones y los sentimientos. ¿Escucharon qué hermosa canción? La hemos bailado varias generaciones en diferentes lugares del mundo. Una canción que nos ha representado e identificado a nosotros los dominicanos por su belleza en el texto y por ser ese ritmo tan pegajoso como lo es la bachata. Y yo también guardo su amor en mi mesita de noche, el amor por cada uno de mis estudiantes. Y yo guardo también en mi mesita de noche la obra de ese gran dominicano, Víctor Víctor. Estamos todo el tiempo hablando de la ortografía, pero sabemos realmente qué es. Vamos a estar viendo su concepto y normas y tips sobre el tema. Aquí les dejo la primera cápsula ortográfica. La ortografía es súper entretenida y dinámica. Siempre tenemos que estar atentos para escribir bien. Para tener buena ortografía, es muy importante leer. El que lee mucho retiene cómo se escriben las palabras. Ya saben, seguimos aprendiendo del tema. Y recuerden que la curiosidad es la fuente del saber. Vamos a validar lo aprendido el día de hoy, realizando dos enunciados que pueden ser falso o verdadero. Número 1. Las rosas del jardín hablan todos los días con mi madre. La figura literaria que se ha expresado es una personificación. ¿Verdadero o falso? La respuesta correcta es verdadero. Número 2. Mi maestra tiene el cabello largo, los ojos marrones. Además, es muy honesta y paciente. La figura literaria que se enuncia es una hipérbole. ¿Verdadero o falso? Falso, porque la figura literaria que se representa es el retrato. Hoy estuvimos conociendo las diferentes formas de expresión que nos permiten las figuras literarias y que las empleamos en los textos literarios, canciones, los poemas, los cuentos, las novelas, fábulas, entre otras. Las figuras literarias o rectóricas ayudan a captar la atención, sorprenden por su originalidad y poseen un gran poder sugerente y persuasivo, permitiendo una comunicación más eficaz, novedosa y atractiva. Estas no solamente se emplean en el lenguaje literario, sino también en el periodístico, publicitario y el político, entre otros. También las usamos en el lenguaje cotidiano, sin apenas darnos cuenta. Les motivo escuchar la canción y leer textos literarios para que subrayen las figuras literarias que pueden encontrar. Pidan la ayuda de algún familiar y sigan todas las instrucciones relacionadas al tema que te ofrecemos el día de hoy. Recuerda pedir la ayuda de tu maestra, guía o maestro. Recuerda que la expresión del pensamiento embellece el alma, Rosa Cepeda. Nos vemos en la próxima clase de Lengua Española. Bendiciones. Espero que la maestra Rosa te haya refrescado la memoria y que domines muy bien las figuras literarias. Ahora le cederé el turno a Alexander, profesor de matemáticas, quien te volverá a hablar de los cuerpos geométricos, dándote informaciones interesantes sobre el famoso cubo de Rubik. Además de aprender a calcular el área y el volumen de estos cuerpos. Hoy tenemos una clase muy dinámica y divertida, donde daremos continuación a los cuerpos geométricos que vimos en la última semana de clase. Te refresco un poco la memoria. En la última semana de clase hablamos sobre los cuerpos redondos o cuerpos de rotación, que están por todas partes. Incluso cuando disfrutas de una rica barquilla, estás en contacto con ellos. Cuando juegas baloncesto o básquetbol, también usas cuerpos redondos. Estos son el cono, el cilindro y la esfera. Pues hoy aprenderás sobre otros cuerpos geométricos que existen. Estos son los prismas y los poliedros. Aprenderás qué son, cómo se clasifican y los lugares en la vida cotidiana donde podemos apreciarlos. Y sí, ya sé que siempre te digo que la geometría está en todas partes. Que cuando comemos helado, también estamos en contacto con cuerpos geométricos. Que hasta para caminar es necesario hacer uso de elementos geométricos como los ángulos. Pero, ¿y si te digo que la vida misma es imposible sin la geometría? Es más, te digo algo. Ni siquiera puedes estar respirando si la geometría no existiera. Así que no te muevas de tu asiento que lo que hoy aprenderás es una cuestión de vida o muerte. Bienvenidos. Para empezar, conozcamos el concepto de cuerpos geométricos. Un cuerpo geométrico es un elemento que dispone de tres dimensiones. Alto, ancho y largo. Podemos comprender con facilidad qué es un cuerpo geométrico a partir de diversos ejemplos. Si un niño toma un lápiz y dibuja un cuadrado en una hoja de papel, crea un cuadrilátero. Un cubo, en cambio, es un poliedro de seis caras cuadradas. Un cuerpo geométrico que tiene altura, anchura y largo. Los dados que se utilizan en diversos juegos, es decir, son cuerpos geométricos. Los cuerpos geométricos, también llamados sólidos, ocupan lugares en el espacio y por lo tanto tienen volumen. Si sus caras son planas, reciben la denominación de poliedros, como el ejemplo mencionado en el cubo. Los prismas se clasifican según su forma, según la forma de las caras laterales, en prismas rectos y oblicuos. Prismas rectos son aquellos cuyas caras laterales son rectángulos o cuadrados. Sus aristas o rectas laterales son perpendiculares a la base. Prismas oblicuos son aquellos cuyas caras laterales son paralelogramos, que no son rectángulos ni cuadrados como en el caso anterior. Sus aristas o rectas laterales no son perpendiculares a las bases. A su vez, los prismas rectos se clasifican según ciertos criterios referentes a la forma de su base. Estos pueden ser prismas regulares, son aquellos cuyas bases son polígonos regulares. Prismas irregulares, son aquellos cuyas bases son polígonos irregulares. Podemos clasificar los prismas por el número de aristas o lados que tienen las bases. Prisma triangular. Un prisma triangular es un prisma cuyas bases son triángulos y tiene tres lados. Prisma cuadrangular. Un prisma cuadrangular es un prisma cuyas bases son cuadrados. Tiene cuatro lados. Prisma pentagonal. Un prisma pentagonal es un prisma cuyas bases son pentágonos, es decir, tienen cinco lados. Prisma hexagonal. Un prisma hexagonal es un prisma cuyas bases son hexágonos. Tienen seis aristas o seis lados. Una pirámide es un poliedro irregular cuya superficie está formada por una base que es un polígono cualquiera y caras laterales triangulares que confluyen, es decir, que se unen en un vértice que se denomina ápice o vértice de la pirámide. Las pirámides tienen tantos triángulos en las caras laterales como aristas o lados tiene la base. Pirámide triangular. Una pirámide triangular es una pirámide que tiene un triángulo por base. Por lo tanto, estará compuesto por cuatro caras, la base triangular y tres triángulos que confluyen en el ápice o vértice de la pirámide. Pirámide cuadrangular. Una pirámide es cuadrangular cuando tiene un cuadrilátero como base. Por lo tanto, estará compuesta por cinco caras, la base cuadrangular y cuatro triángulos que confluyen en el ápice o vértice de la pirámide. Pirámide pentagonal. Una pirámide pentagonal es una pirámide que tiene como base un pentágono. Está compuesta por seis caras, la base pentagonal y cinco triángulos que confluyen en el ápice o vértice de la pirámide. Pirámide hexagonal. Una pirámide es hexagonal si su base es un hexágono. Estará compuesta por siete caras, la base hexagonal y seis triángulos que confluyen en el ápice o vértice de la pirámide. Poliedros. ¿Qué son los poliedros? De acuerdo a la geometría clásica, se denomina poliedro a ciertos cuerpos geométricos tridimensionales de caras planas y que encierran un volumen limitado. Es decir, que un poliedro es una porción claramente definida de espacio geométrico limitada por distintos polígonos. Su nombre proviene de la voz griega poliedron, compuesto por polis, que significa muchos, y hedra, que significa base o cara. De forma más simple, un poliedro es un cuerpo geométrico de tres dimensiones cuyas caras son polígonos. Las dimensiones son ancho, altura y profundidad. Su denominación depende del número de caras que presente, empleando para ello prefijos, numerales de ascendencia griega y la terminación aedro. Por ejemplo, tetraedros, cuatro caras, pentaedros, cinco caras, hexaedros, seis caras, y así sucesivamente. Además, muchos poliedros tienen sus nombres propios como cubo, prisma, pirámide, entre otros elementos de los poliedros. Los poliedros también se clasifican en convexos o cóncavos. Un poliedro es convexo cuando todas las diagonales que se pueden trazar en sus caras se encuentran en su interior. Un poliedro es cóncavo si al menos una de las diagonales que se pueden trazar en las caras no se encuentra contenida en él. Tipos de poliedros regulares Existen solo cinco tipos. Tetraedro regular, cuya superficie está formada por cuatro triángulos equiláteros iguales. Tetra significa cuatro, hedro significa caras. Cubo o hexaedro regular, figura compuesta por seis cuadrados iguales. Hexa significa seis, hedro significa caras. Podemos observar un hexaedro regular, el cubo de Rubik del que hablamos al principio. Si cuentas tiene seis caras, todas iguales. Todas son cuadrados perfectos. También tenemos el octaedro regular, es una figura en la cual la superficie está constituida por ocho triángulos equiláteros iguales. Recuerda que octa significa ocho. Dodecaedro regular, es la figura formada por doce pentágonos regulares iguales. Icosaedro regular, figura en la cual las caras son veinte triángulos equiláteros iguales. Ahora verás por qué al principio te mencioné que la vida de hoy es imposible sin la geometría. Las pelotas de fútbol siempre han estado hechas con doce pentágonos y veinte hexágonos, formando así un icosaedro truncado. Aunque hoy en día, algunas han cambiado por otra forma poliédrica más redondeada, el pequeño rombicócido decaedro, que tiene veinte triángulos, treinta cuadrados y doce pentágonos. Recuerda que en clases pasadas mencionamos que las abejas construyen sus panales con formas de hexágono perfecto. Esta vez, tomando en cuenta la profundidad que tienen, podemos notar que son prismas hexagonales. En sus formas naturales, muchos minerales cristalizan formando poliedros característicos, minerales como galena, alita, pirita y la sal común. Todos estos en la naturaleza se cristalizan en forma de cubo o hexaedro. En pintura, Salvador Dalí utilizó el dodecaedro en un óleo para enmarcar su escena sobre la última cena de Jesús con sus doce apóstoles. En arquitectura, el mausoleo de Gol Gumbas, Vihapur, en la India, tiene forma de cubo. El planetario de New York, obra de Polsker Chilleman, es otro cubo de cristal de veintinueve metros de arista, que contiene una esfera blanca de veintisiete metros de diámetro, en cuyo interior se ha representado el centro de la Tierra y el espacio. Escher también utilizó poliedros regulares, tetraedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro, en sus famosos dibujos, así como Leonardo da Vinci, en su obra Ucosedron abscisus vacus. En el ámbito de la salud, a propósito de la pandemia que estamos viviendo, también podemos apreciar cuerpos geométricos en los virus y en la propia anatomía humana. El virus de la poliomelitis o polio y de la verruga tienen forma de icosaedro. Las células del tejido epitelial tienen formas de cubos y de prismas. ¿Te das cuenta cómo hasta en lo más profundo de nuestro cuerpo, la geometría se impone de manera sorprendente? Te repito, es cuestión de vida o muerte. Sin la geometría no podrías ni respirar. Pero aún hay más. En distintos objetos con los que interactuamos a diario, sin siquiera detenernos a pensar, podemos ver que tienen forma de cuerpos geométricos como los que hemos mencionado. En nuestro día a día, podemos ver objetos como una caja de cartón, la cual representa un prisma rectangular, un dado, como los que usamos para jugar parche, el cubo de Rubik que ya hemos mencionado en toda esta clase. Ambos tienen forma de hexaedros o mejor conocidos como cubos. En una barquilla, una pelota, un zafacón o en un cono de tránsito. Todos cuerpos geométricos redondos de los que mencionamos al principio y en la clase pasada. El cono, el cilindro y la esfera. ¿Verdad que ha sido muy interesante la clase de hoy? Para la próxima clase daremos continuación a este tema, pero realizando cálculos de área y volumen de estos cuerpos geométricos. Seremos ingenieros por un día, sin siquiera ir a la universidad. Gracias por seguir aprendiendo desde casa y preservando tu salud. Soy tu profesor Alexander García. Esto fue Matemáticas para Cuarto de Secundaria. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info.miner.gov.do Nuestra página web ministeriodeducacion.gov.do Nuestro Facebook, Ministerio de Educación RD Twitter, Educación RD Instagram, Educación RD YouTube, Ministerio de Educación y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa preservando la salud. Un robot lector, producto de la inteligencia artificial, tiene forma de un búho y cuenta con características muy especiales. Está diseñado para niños entre 2 y 12 años. Este reconoce cualquier libro y tiene la capacidad de leerlos en voz alta. Cualquier niño puede interactuar con él de forma segura, gracias a la peculiar forma en que fue desarrollado y su capacidad de ser manipulado por los padres de familia a través de una aplicación para sus dispositivos inteligentes, convirtiéndose en la mezcla perfecta entre tecnología, entretenimiento y educación. Desarrollado por ingenieros del MIT, este robot está equipado con una pinza, un brazalete con sensor de fuerza y una cámara externa. Gracias a todo esto, puede ver y sentir la torre y sus bloques individuales. En tiempo real, el robot aprende si debe seguir empujando o cambiar y elegir un nuevo bloque, para evitar que la torre se caiga. Según explica Alberto Rodríguez, autor de la investigación y profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica del MIT o MIT, a diferencia de las tareas o juegos más puramente cognitivos como el ajedrez o el juego de la yenga, este requiere el dominio de habilidades físicas, percepción y manipulación interactiva, donde se tiene que ir y tocar la torre para aprender cómo y cuándo mover los bloques. Esto es muy difícil de simular, por lo que el robot tiene que aprender en el mundo real, interactuando con la torre real. El desafío clave es aprender de un número relativamente pequeño de experimentos, explotando el sentido común sobre los objetos y la física. La educación inclusiva es lograr que nadie se quede fuera, todos los niños, jóvenes y adultos a nivel nacional. Un sueño hecho realidad. La promesa del presidente Luis Abinader de cerrar las brechas tecnológicas, educativas y sociales que históricamente ha padecido el sistema educativo nacional, hoy más que nunca se cristaliza tras la puesta en marcha de la educación inclusiva a distancia. Para nosotros la inclusión significa el poder darle a las personas la opción de la superación, que no se sientan discriminadas en la sociedad, que se sientan como cualquier otro dominicano que va a la escuela, que recibe una educación de calidad y recibe una atención apropiada a su condición. Para nosotros la inclusión es libertad. Un anhelo gritado a los cuatro vientos una y otra vez por quienes viven el reto, pero sobre todo la dicha, de tener cerca a personas con cualidades que nos obligan a ver la vida desde puntos de vista distintos a los que el mundo está acostumbrado. Siempre en las fundaciones que manejan este tipo de temas ha habido la inquietud de que el gobierno algún día se decidiera participar en políticas públicas como esta, como una clase virtual en tu casa, se decidiera participar en este tipo de cosas. El hecho de que finalmente esté pasando esto para todas esas fundaciones y todas esas familias es una alegría. Nadie dijo que sería fácil. Ha sido todo un reto, porque por ejemplo, producir para personas con discapacidad auditiva amerita que tengas por lo menos 10 personas que sepan lenguaje de señas, porque interpretar y ser maestro no es lo mismo cuando hablamos de la discapacidad auditiva. Frente a tamaño desafío, el Ministerio de Educación, encabezado por su titular Roberto Fulcar, logró reunir decenas de manos expertas y sensibles que trabajan sin descanso por un mundo de y para todos. Es muy importante agradecer a todos esos maestros, a los intérpretes, técnicos del Ministerio de Educación y todas esas personas que han aportado para que la educación sea para todos y para que nadie se quede atrás. Es así como ahora. Desde casa, quienes tengan alguna condición especial podrán insertarse al sistema educativo con las herramientas necesarias para una efectiva comprensión de los contenidos. Los cuadernillos están adecuados a las distintas condiciones, entre ellas la auditiva y la visual. También tenemos las adecuaciones en braille para que esos niños jóvenes o adultos que están en el sistema educativo también se integren a los canales regulares y puedan entender las clases a través de su sistema braille. También tendrán la oportunidad quienes posean alguna discapacidad congénita o intelectual. Para la población con condiciones especiales tales como autismo, síndrome de Down, parálisis cerebral, altas capacidades y otras, tenemos las adecuaciones de los cuadernillos con el equipo de UNICEF y todo nuestro equipo de la Dirección de Educación Especial en donde sean adecuados de acuerdo a la condición del estudiante y puedan ir paulatinamente subiendo al nivel que le corresponda. Hay algunos que son de altas capacidades que se pueden integrar a los canales regulares con el apoyo de su docente y el cuadernillo que le corresponda. La educación inclusiva a distancia va dirigida a toda la familia. No va dirigida para un individuo en específico porque aquí o participa la familia o la clase realmente no va a surtir el efecto que nosotros queremos. Entonces para nosotros es muy importante que alrededor de esa clase estén todos. Y busca también palear el impacto que ha dejado en esta población las medidas adoptadas en medio de la pandemia. Mirando eso es que nosotros estamos trabajando en que ellos además de divertirse aprendan cosas útiles para pasar el tiempo que están pasando en su casa ahora mismo. Trabajamos por un país de respeto y oportunidades donde juntos podamos escribir la historia que catapulte a la República Dominicana como una sociedad justa e inclusiva. Donde podamos mirarnos a los ojos entendiendo que somos hermosamente distintos pero todos tenemos los mismos derechos. Tenemos la satisfacción de poder decir que la educación no se detiene y que en este proceso hemos cumplido la meta de que nadie se quede atrás. Por una República Dominicana para todos. No sé si recuerdas que en las clases pasadas de Ciencias Sociales la prof. Jancel te dio varias informaciones muy importantes sobre las diferencias que existen entre la climatología y meteorología abordando además muy especialmente el clima de nuestra isla. Pues te muestro de manera resumida este contenido otra vez. A pesar de que nos acompaña desde hace más de 2.000 años la meteorología es una disciplina que aunque surgió antes de Cristo no muchos la dominan. El primer libro de meteorología fue escrito por Aristóteles en el 360 antes de Cristo y fue titulado Meteorológica en el cual escribía sobre las observaciones acerca del origen de los fenómenos atmosféricos. Pero ¿sabes quién fue Aristóteles? Aristóteles fue un filósofo griego cuyos escritos abarcan desde la ética, la estética, la lógica, la ciencia, la metafísica hasta la política. Aristóteles nació en esta gira, en Tracia, en el año 384 antes de Cristo. Poco sabemos de la educación recibida por Aristóteles en su juventud, aunque debió ser la propia de los jóvenes griegos de su época. Se trasladó a Atenas donde se incorporó a la Academia de Platón en la que permanecería durante 20 años. A la muerte de Platón en el año 347 antes de Cristo, Aristóteles se fue a la ciudad de Asus fundando allí una sección de la Academia que él mismo dirigió durante tres años. Fue allí probablemente donde comenzó a desarrollar sus propias opiniones. Regresó a Atenas en el año 335 antes de Cristo y fundó su propia escuela, el Liceo, llamado así por estar situado dentro de un recinto dedicado al dios Apolo. A lo largo de su vida, Aristóteles reunió una vasta biblioteca. La mayoría de los trabajos de Aristóteles que se conservan son de este periodo. Los trabajos que han sobrevivido están en forma de tratado y no fueron, en su mayor parte, destinados a una publicación. Aristóteles es uno de los más reputados filósofos de la Antigua Grecia y un referente fundamental en nuestra cultura. Finalmente, murió en Eubea en el año 322 antes de Cristo por causas naturales y dejando un testamento en el que pedía ser enterrado junto a su esposa. La meteorología estudia la atmósfera y el tiempo atmosférico, circunscribiéndose a la tropósfera y es una de las ramas de la geofísica externa, rama que corresponde, a su vez, a la geología, que es la rama que estudia la composición y estructura de la Tierra, así como su evolución. Por lo general, es confundida con la climatología, otra rama de la geofísica, pero que estudia el clima terrestre actual y en el pasado geológico. Aunque en ocasiones, clima se utilice como sinónimo de tiempo, dichos conceptos no tienen el mismo significado. El tiempo se refiere a la situación de los factores atmosféricos que actúan en un momento específico y en una región determinada. Por ejemplo, el tiempo en Montecristi es cálido, con una temperatura en estos momentos de 27 grados. Me gustaría conocer cómo está el tiempo en Santo Domingo, ya que en unas pocas horas llegaremos a la ciudad y quisiera pasar la tarde en la playa. Existe mucha confusión sobre qué es la meteorología y qué es la climatología. Aunque ambas ciencias se dediquen a la observación del cielo, cada una de ellas lo hace por un objetivo distinto. La meteorología es la ciencia que estudia los cambios que se producen en la atmósfera continuamente. Para ello, utiliza parámetros como la temperatura del aire, la presión atmosférica, la humedad, el viento o las precipitaciones, entre otras. De esta manera, habitualmente puede predecir el tiempo que va a hacer en un plazo de 24 a 48 horas y usualmente también a mediano plazo. Es muy útil conocerlas, ya que sirven de guía para los agricultores, pero también para las compañías aéreas, a los médicos y de hecho a todo el mundo, pues dependiendo de qué tipo de clima haga, nuestro vestuario puede ser muy distinto. Su objetivo es diferente, ya que no pretende hacer previsiones inmediatas, sino estudiar las características climáticas a largo plazo. El clima de la República Dominicana es tropical cálido, que presenta una temperatura bastante estable a lo largo de las estaciones, que ronda entre los 25 y 35 grados. Las temperaturas más elevadas se alcanzan en verano entre los meses de julio y agosto, mientras que de noviembre a enero se modifican un poco, disminuyendo a 18 grados Celsius en regiones de gran altitud y de 24 grados Celsius en el resto del país. Ha de tener en cuenta que al tratarse de un clima tropical cálido, las lluvias son abundantes. La época de precipitaciones coinciden con el verano, pues generalmente se establecen dos estaciones de lluvia, de abril a junio y de septiembre a noviembre. Además, su localización en medio del Caribe es idónea para que se produzcan tormentas severas y algunos huracanes en la isla entre los meses de junio y noviembre. De hecho, esta época del año se conoce como temporada ciclónica, con posibilidad de que se produzcan tantas inundaciones como sequías. Al ubicarse en el hemisferio norte, las estaciones del año coinciden con las de todo el continente europeo, América del Norte y la zona de América del Sur que abarca Panamá, la mayor parte de Colombia y Venezuela, mientras que los países situados en el hemisferio sur como Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay o gran parte de Ecuador irán a la inversa, ya que el verano se extiende desde diciembre hasta marzo. O sea, que en estos meses es cuando más calor hace en esos países y entre junio y septiembre les llega el invierno con bastante frío. Increíble, ¿verdad? Ok, ya entendimos que nuestro clima es tropical, pero recuerdas, ¿qué es un clima tropical? El clima tropical es un tipo de clima que consiste en temperaturas cálidas mayores a los 18 grados Celsius que se mantienen de manera moderada durante todo el año. Es propio de las regiones de los trópicos de cáncer y de capricornio, por eso el origen de su nombre. El clima tropical resulta propicio tanto para el crecimiento de la vegetación y cosechas de alimento como para el desarrollo de insectos que incluso pueden provocar enfermedades como la malaria, el dengue, entre otras. Por ejemplo, en Montecristi, la gran cantidad de precipitaciones anuales permite la proliferación de una vasta flora con gran variedad de animales herbívoros y carnívoros. El clima tropical se caracteriza por ser caliente y húmedo durante la mayor parte del año. Pasa de una prolongada estación seca y calurosa a una breve y de escasas lluvias que se siente pegajosa y pesada para quien no está acostumbrado. El clima tropical seco se caracteriza por las escasas precipitaciones durante la mayor parte del año y por las temperaturas muy altas. Las lluvias son ocasionales y breves, aunque pueden ser muy intensas. Clima tropical húmedo se caracteriza por las temperaturas bastante cálidas y abundantes precipitaciones. Los periodos de sequía suelen ser muy escasos. Clima subtropical se caracteriza por ser similar al clima húmedo, aunque las temperaturas son un poco menos cálidas y las precipitaciones menos abundantes. Bueno chicos, ya entendemos por qué en nuestro país hace calor la mayor parte del año y las estaciones no son tan marcadas como en otros países. Aquí no sufrimos de esos fríos bajo cero, pero a veces el calor es un poco fuerte. Por suerte, tenemos hermosas playas. Por hoy hemos aprendido lo suficiente, así que nos vemos pronto para continuar disfrutando del viaje que hacemos juntos hacia el conocimiento. Recuerda que Aristóteles dijo, los buenos hábitos que se forman en la juventud marcan la diferencia y uno de esos hábitos es el amor por el estudio, la sed de conocimiento. Así que los espero por aquí para continuar aprendiendo desde casa y preservando la salud. Nos vemos en una próxima clase de Ciencias Sociales. Y es momento de pasar de los climas a las ciencias de la naturaleza que como te dije al principio trabajaron un tema importantísimo este grado, el sistema reproductivo, conociendo cada órgano que interviene y sobre todo las enfermedades que se alojan en ellos. Aprendamos más repasando con los profes Ediverto y Pevens. ¡Adelante! Como habrás notado la mayoría de los organismos pluricelulares, especialmente los animales, tienen reproducción sexual, ya que fuimos creados para la continuidad de la especie. Pero, ¿qué sucede cuando aparecen alteraciones, infecciones o enfermedades en nuestros aparatos reproductores, masculino o femenino? ¿Sabes cómo se llaman esas enfermedades? Así es, se llaman enfermedades de transmisión sexual. Las enfermedades de transmisión sexual son infecciones que se contagian de una persona a otra a través de las relaciones sexuales, ya sean vaginales, orales o anales o de contacto íntimo. Existe un sinnúmero de ITS, infecciones de transmisión sexual, y ETS, enfermedades de transmisión sexual, que se consiguen por el contacto sexual con una persona infectada. Lo más peligroso no se ve en la cara. Es por esto que debemos conocer las más comunes, sus síntomas y lo más importante, cómo prevenirlas. A continuación te presentamos algunas de las más comunes. Virus del papiloma humano Es la infección sexualmente transmitida más común que existe. Por lo general, el virus de papiloma humano es inofensivo y desaparece espontáneamente, pero algunos tipos pueden provocar verrugas genitales o cáncer. Los virus de papiloma humano son en realidad un conjunto de virus comunes. Existen más de 100 virus de diferentes tipos y aunque la mayoría son inofensivos, alrededor de 30 tipos se asocian con un mayor riesgo de tener cáncer. Según la Organización Mundial de la Salud, estos tipos de virus se clasifican como de bajo riesgo o de alto riesgo y se adquieren a través del contacto sexual con la pared infectada. Los primeros causan verrugas anogenitales. Los de alto riesgo en cambio dan lugar al desarrollo del cáncer del cuello uterino de vulva, vagina y ano en las mujeres y el cáncer de ano y pene en los hombres. El 99% de los cánceres de útero están vinculados a la infección genital por el virus de papiloma humano que es la infección más común del aparato reproductor. Herpes genital El herpes genital es una enfermedad de transmisión sexual causada por el virus del herpes 5. Puede causar llagas en el área genital o rectal, nalgas y musculos. Puede contagiarse al tener relaciones sexuales vaginales, anales u orales con alguien que lo tenga. El virus puede contagiarse aun cuando las llagas no estén presentes. Las madres pueden infectar a sus bebés durante el parto. A los síntomas se les llaman comúnmente brotes. Las llagas aparecen usualmente cerca del área donde el virus ingresó al cuerpo. Las llagas son ampollas que se rompen y se vuelven dolorosas para luego sanar. A veces las personas no saben que tienen herpes porque no presentan síntomas o estos son muy leves. El virus puede ser más grave en recién nacidos o en personas con un sistema inmunológico debilitado. La repetición de los brotes es común en especial durante el primer año. Con el tiempo los síntomas aparecen con menor frecuencia y son más leves. Pero el virus permanece en tu cuerpo para siempre. Clamidia La clamidia es una enfermedad de transmisión sexual común. Es la causada por la bacteria clamidia trachomatis. Puede infectar a los hombres y a las mujeres. Las mujeres pueden contraer clamidia en el cuello del útero, el recto o la garganta. Los hombres pueden contraer clamidia en la uretra que es la parte interior del pene, el recto o la garganta. En las mujeres el flujo vaginal es espeso y amarillento. Suelen sufrir ardor al orinar durante las relaciones sexuales. También pueden tener secreciones por la uretra o sangrados fuera de la menstruación. Se puede contraer clamidia durante el sexo oral, vaginal o con alguien que tenga una infección. Una mujer también puede transmitir clamidia a su bebé durante el parto. Si alguien tuvo clamidia y fue tratado en el pasado, puede reinvertarse. Si tienes relaciones sexuales sin protección con alguien infectado. Sífilis La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual causada por una bacteria. Infecta el área genital, los labios, la boca o el ano y afecta tanto a hombres como a mujeres. Por lo general se adquiere por contacto sexual con una persona que la tiene. También puede pasar de la madre al bebé durante el embarazo. La etapa temprana de la sífilis suele causar una llaga única, pequeña e indolora. Algunas veces causa inflamación de los ganglios linfáticos cercanos. Si no se trata, generalmente causa una erupción cutánea que no pica, frecuentemente manos y pies. Muchas personas no notan los síntomas durante años. Los síntomas pueden desaparecer y aparecer nuevamente. Las llagas causadas por la sífilis facilitan adquirir o contagiar el VIH durante las relaciones sexuales. Si la persona afectada está embarazada, la sífilis puede causarle complicaciones. En casos raros, la sífilis causa problemas de salud serios e incluso la muerte. La gonorrea La gonorrea es una infección de transmisión sexual o ITS ocasionada por la bacteria de Neisseria gonorrhea. Se presenta con más frecuencia en adolescentes entre los 15 y 19 años de edad. La infección se contrae a través del contacto íntimo, incluyendo la relación sexual. Cuando se presenta en un niño después del periodo de recién nacido y antes de la pubertad, esta infección puede ser un síntoma de abuso sexual. La gonorrea también se puede contagiar de una madre a su bebé durante el parto. La gonorrea del tracto genital normalmente ocasiona síntomas en los hombres, pero a menudo en las mujeres no presenta síntomas. En niños y hombres, con frecuencia los síntomas incluyen una secreción similar al pus en el pene, ardor al orinar. Si los síntomas se presentan en las mujeres, pueden incluir dolor o ardor al orinar, hemorragia relacionada con las relaciones sexuales, una secreción amarilla o con sangre de la vagina. VIH-SIDA VIH significa virus de inmunodeficiencia humana. Es una condición que causa la muerte y no tiene una cura conocida. El SIDA se desarrolla de 10 a 15 años luego de que una persona se haya infectado con VIH. El desarrollo del SIDA puede retrasarse con medicamentos, pero el retraso puede superar incluso los 20 años con los medicamentos apropiados. El VIH se propaga al entrar en contacto con los fluidos corporales de una persona infectada y su torrente sanguíneo o las membranas mucosas, las cuales se encuentran en la boca, la nariz, las áreas genitales. Los fluidos corporales que pueden contener VIH son sangre, semen, fluido vaginal y leche materna. El virus puede dispersarse por el contacto sexual o al compartir jeringas medicinales. También puede propagarse de una madre infectada a su hijo durante el parto o al amamantar. La saliva puede portar el virus VIH, pero no lo dispersa, a menos que la saliva ingrese al flujo sanguíneo. Otros fluidos corporales, como la orina y el sudor, no contienen el virus. Algunas personas creen que pueden infectarse con VIH al donar sangre o recibir sangre donada. Esto no es cierto. Las jeringas usadas para sacar sangre en la donación siempre son nuevas. Por lo tanto, no propagan el virus. La sangre donada también es testeada para asegurar que no contenga VIH. El VIH no se transmite por el contacto diario, en el trabajo, la escuela o en contextos sociales. El virus del VIH no se transmite al estrechar las manos o al abrazarse o dar un beso casual. No te puedes infectar por un asiento de baño, un bebedero, el pomo de una puerta, platos, vasos, alimentos o mascotas. Pero, ¿qué significa SIDA? SIDA significa Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. Es la etapa final de la infección por VIH. Ocurre cuando el sistema inmunitario del cuerpo está muy dañado por el virus. No todas las personas con VIH desarrollan SIDA. El SIDA no es solo una enfermedad. Es un conjunto de síntomas y otras enfermedades. es el resultado de años de dañar al sistema inmune por parte del VIH. Y el SIDA ocurre cuando las células auxiliares T caen a un nivel crítico y la persona desarrolla infecciones o cánceres que la gente con un sistema inmune saludable pudiera resistir fácilmente. Estas enfermedades normalmente causan la muerte de personas con SIDA. El primer caso conocido de SIDA ocurrió en 1981. Desde entonces, el SIDA ha causado la muerte de más de 35 millones de personas en todo el mundo. Muchos de ellos son niños. La mayor cantidad de muertes ocurrieron en África. También donde las medicinas para contraer el virus del VIH son más difíciles de obtener. Hay muchas más personas infectadas por el virus del VIH en África que en cualquier otro lugar del mundo. Hay más de 30 millones de personas viviendo con VIH en todo el mundo. Así es. Pero no queremos irnos sin dejarte muy claro que el mejor método fue, es y será la abstinencia. Tu cuerpo mental, física y emocionalmente no está preparado para tener un bebé aún. Sin contar la cantidad de enfermedades a las que te expones. Porque recuerda que el estar en intimidad con una persona estás intimando con todas las personas que tu pareja estuvo anterior a ti. Todo bajo los cielos tiene su tiempo. No te desespere en querer correr antes de caminar. La responsabilidad sexual es tuya y nadie más tiene control sobre ella. Solo recuerda que las acciones traen consecuencias. Esperamos que esta clase ayude a responder tus dudas y te invitamos a conversar con tus padres, tutores o familiares para ampliar más sobre el tema. Recuerda que tu salud depende de ti. Por esta misma razón aprendemos desde casa preservando la salud. Hasta luego. Bye. Interesante este tema del sistema reproductor. Espero hayan tomado notas de este y el tema de los climas. Al regreso llegan los idiomas. No se despeguen. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info arroba minier punto gov punto do. Nuestra página web ministerio de educación punto gov punto do. Nuestro Facebook ministerio de educación rd twitter educación rd instagram educación rd youtube ministerio de educación y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700 recuerda que aprendemos en casa preservando la salud. Científicos e ingenieros biomecánicos de la Universidad Estatal de Carolina del Norte lograron triplicar la velocidad de un robot gracias a la biomecánica del guepardo el nombre el cual lleva este nuevo avance tecnológico LIP. Este nuevo tipo de robot blando es capaz de moverse rápidamente sobre superficies sólidas o en el agua que las generaciones anteriores de estas máquinas autónomas. Los investigadores inspiraron en el guepardo para crear un tipo de robot blando que tiene una columna vertebral y estable accionada por resorte lo que significa que el robot tiene dos estados estables. Los robots blandos más rápidos hasta ahora podrían moverse a velocidades de hasta 0.8 longitudes de cuerpo por segundo en superficies planas y sólidas pueden alcanzar velocidades de hasta 2.7 longitudes de cuerpo por segundo tres veces más rápido a una frecuencia de actuación baja de aproximadamente 3 hercios. Estos robots llamados LIP galopantes tienen aproximadamente 7 centímetros de largo y pesan alrededor de 45 gramos. Aquafy Internet inalámbrico debajo del agua Este nuevo sistema experimental conocido como Aquafy funciona básicamente cuando el buzo empiece enviando datos desde un dispositivo inteligente. Estos datos se transmiten como ondas de radio hasta otro dispositivo montados en los tanques del oxígeno del buzo. Una microcomputadora convertiría los datos en una serie de pulsos de luz ultra rápidos cada pulso representado un 1 o un 0 en código binario. Esos pulsos se emitirían posteriormente hacia la superficie utilizando un láser integrado de 520 nanómetros o una matriz de LED verdes. Los LED podrían enviar los datos a distancias relativamente cortas con poca potencia mientras que el láser podría enviarlos más lejos pero usaría más energía para hacerlo. Al llegar a la superficie los pulsos de la luz serían recibidos por un fotodetector en la parte inferior de un barco y un ordenador procesaría los datos. A partir de ahí los archivos podrían encargarse en internet vía satélite. El pasado 3 de diciembre en el marco de la celebración del Día Internacional de la Discapacidad presentamos una serie de acciones y directrices que se han venido desarrollando para favorecer la inclusión educativa de personas con capacidades especiales y anunciamos que nos proponíamos una producción especializada y la dedicación de un canal especial para esta población. Hoy nos encontramos aquí para compartir la buena nueva de presentar el cumplimiento de esa meta del plan y de esa promesa que hicimos a la sociedad dominicana. Una promesa hecha realidad lo que parecía un sueño hoy se cristaliza tras la puesta en marcha del plan inclusivo a distancia el ministro Roberto Fulcar aseguró que con este lanzamiento se da un paso gigantesco hacia educación para todos donde cada persona tiene derecho a una formación integral que le permitirá el desarrollo de su individualidad además de la realización de una actividad socialmente útil y apegada a su vocación. ese sentimiento es el que queremos despertar en nuestros estudiantes con una educación inclusiva ofreciéndoles varias opciones para aprender y participar diciéndoles ustedes pueden ustedes son valiosos para nosotros para sus familias para el sistema educativo para su país para su comunidad y en ese contexto es que hoy lanzamos los canales de la educación inclusiva a distancia garantizando con ello garantizando con ello que nadie se quede atrás. Superando lo prometido la educación a distancia para personas con capacidades especiales tendrá diversos canales de radio y televisión que transmitirán contenido de acuerdo a la discapacidad que posean. Quienes han tenido que superarse en medio de grandes desafíos por su condición ven el programa como un gran logro Pasé todo lo trabajo en la vida para yo lograr llegar a la universidad y felicitamos la iniciativa del señor presidente y también del ministro de educación porque se le está dando un paso de derecho de inclusión de respeto a las personas con discapacidad Diversas organizaciones que trabajan en la inclusión de personas con capacidades especiales aplaudieron la iniciativa Hermoso ha sido un espacio un encuentro muy motivador por primera vez se ha resaltado se ha puesto en el centro la educación inclusiva como parte de las iniciativas del ministerio del ministerio de educación y abre pie a que generemos una sociedad más rica en diversidad de que haya una buena iniciativa y que estén haciendo todos los esfuerzos para poder hacer las cosas bien yo siempre he dicho que la inclusión es darle al otro la herramienta que necesito o sea que saludo de manera muy especial esta iniciativa porque se dirige específicamente a eso que se llama derecho y a eso que es la inclusión real con este lanzamiento se logra uno de los objetivos principales del plan aprendemos en casa preservando la salud y garantizando una educación inclusiva pilar fundamental del modelo que impulsamos en la República Dominicana bajo la definición educación para vivir mejor y estamos de vuelta es momento que de tus profesoras de inglés Raisi y yo continuaremos afianzando tus conocimientos sobre cómo hacer oraciones en futuro con la frase be going to así como también a describir cosas y personas en este hermoso y universal idioma el inglés Presta mucha atención a la clase de hoy Let's start Greetings to all our students We use be going to to talk about our plans for the future It's a prediction based on what we know or think it's going to happen very soon Utilizamos be going to para hablar sobre nuestros planes para el futuro Es una predicción basada en lo que sabemos o pensamos que va a suceder muy pronto En español be going to literalmente se traduce a ir a Let me give you three examples To say or write sentences using be going to we have to use a subject plus the verb to be plus am is are plus going to and infinitive form of the verb For example I am going to study French Para decir o escribir oraciones utilizando be going to debemos utilizar un sujeto más el verbo to be am is are más going to más el verbo que ejecuta la acción en su forma infinitiva o base Te diré tres ejemplos To express a plan Para expresar un plan Lucas is going to make another movie Lucas va a hacer otra película To express a person's intention to do something in the future Para expresar la intención de una persona para realizar algo en tiempo futuro Miss Anderson is going to sing a song La señorita Anderson va a cantar una canción To express something certain Para expresar algo de lo que se tenga certeza It is going to rain Va a llover Para más claridad para ti Si yo quiero decir algo utilizando este tiempo verbal debo utilizar un sujeto Por ejemplo Axel Sustituye el pronombre he Luego el verbo to be con este pronombre sería is Luego utilizo going to más un verbo por ejemplo play Con esto he formado la oración Axel is going to play Es decir Axel va a jugar Agreguemos el complemento baseball Es decir Axel is going to play baseball If I get the sentence I buy a house To say it in this tense I have to say I am going to buy a house Tu teacher man ha dicho lo siguiente Si tengo la oración I buy a house o sea yo compro una casa para decirla en este tiempo verbal que estás aprendiendo debo decir I am going to buy a house que significa yo voy a comprar una casa I man si yo digo maria bakes a cake esta oración está en presente simple You have to say maria is going to bake a cake Remember to drop the s because we have to use the main verb in the infinite form lo que la teacher ha dicho es que si tengo la oración maria bakes a cake para pasarla a este tiempo verbal debo decir maria is going to bake a cake recuerda que en presente simple agregamos una s a la tercera persona pero en este caso debemos quitarla porque ya el verbo va en la forma infinitiva o base antes de realizar algunas actividades permítenos a la teacher y man y a mí decirte unas expresiones de tiempo que se utilizan cuando hablamos en este tiempo verbal time expressions used tomorrow mañana next week la semana que viene later más tarde soon pronto in a few minutes en unos minutos in three days en tres días tomorrow night mañana por la noche next moon el mes que viene next year el año que viene when you come cuando regreses next july próximo julio at five o'clock a las cinco en punto ahora es tiempo de realizar algunas actividades fill in the blanks with the correct form of the verb to be plus going to completa los espacios en blanco con la forma correcta del verbo to be más going to te diré seis oraciones y te las repetiré además te diré un ejemplo escucha con atención example we cook dinner this evening la respuesta es we are going to cook dinner this evening one next summer I travel to England again next summer I travel to England two my sister Maria live in Madrid again my sister Maria live in Madrid three they play tennis this afternoon three they play tennis this afternoon four my father buy a new car I'll repeat my father buy a new car number five Susan and David see the film tonight again Susan and David see the film tonight number six I visit the dentist tomorrow and I'll repeat again I visit the dentist tomorrow it's time to correct this activity es tiempo de corregir esta actividad escucha bien las respuestas que te daré para que corrijas este ejercicio one next summer I am going to travel to England el próximo verano voy a viajar a Inglaterra two my sister Maria is going to live in Madrid mi hermana Maria va a vivir a Madrid three they are going to play tennis this afternoon ellos van a jugar tenis esta tarde four my father is going to buy a new car mi padre va a comprar un nuevo carro five susan and david are going to see the film tonight susan y david van a ver la película esta noche six i am going to visit the dentist tomorrow voy a visitar el dentista mañana today we started to learn about the use of be going to hoy comenzamos a aprender sobre el uso de be going to la asignación que te dejaremos para compartir con tus compañeros y tu profe es la siguiente write five sentences using be going to and this loose escribe cinco oraciones utilizando be going to y las siguientes pistas te diré un ejemplo wear tonight I am going to wear a beautiful dress tonight number one eat tonight two do tomorrow three dance next weekend four be when you grow up five study next year comparte tu tarea con tus compañeros y tu t-shirt de inglés no olvides volver a completar tu auto evaluación si tus respuestas han cambiado statement yes so so no I can identify and understand sentences that express plans and intentions in the near future puedo identificar oraciones que expresan planes e intenciones en el futuro cercano I can make sentences that express plans and intentions in the near future puedo crear oraciones que expresan planes e intenciones en el futuro cercano y como siempre deseamos que tus respuestas hayan sido favorables hemos conocido en el día de hoy con la maestra Rosa Cepeda de lengua española sobre las figuras literarias en ciencias de la naturaleza aprendimos sobre el sistema reproductor y la sexualidad humana nosotras compartimos el futuro próximo el be going to hasta la próxima clase see you next class ahora es momento de que repases tus clases de francés con el profesor chanson quien te ayudará a recordar cómo hacer comparaciones entre varias cosas o varias personas además te volverá a enseñar sobre las rutinas cosas que hacemos diariamente pero en francés hoy aprenderemos cómo hablar de gustos y preferencias en francés moi j adoro le francés y tú que 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 a a me me can tell francés y a te que te gusta Lo que te decía es que, para hablar de sus gustos, usamos los verbos siguientes. GUSTAR, AMAR, ADORAR, NO ME GUSTA MUCHO para la negación, NO ME GUSTA, ODIAL. Le verbo PREFERER significa entre plusieurs choses y en a un con un plus. Après ce verbo, il peut y avoir un nom, j'aime le chocolat, me gusta el chocolate, je préfère les hommes en français, je déteste la neige, ou un verbo, j'adore aller au théâtre, je n'aime pas beaucoup faire du sport, je préfère dormir. Certaines expresiones et onomatopées permettent d'exprimer des goûts. Par exemple, PASER SON TEMS A FAIR QUELQUE CHOSO signifie qu'on adore, bof, signifie qu'on n'aime pas et boe qu'on déteste quelque chose. Te decía que el verbo PREFERIR significa que entre varias cosas a una que nos gusta más. Después de estos verbos, puede haber un nombre. Por ejemplo, me encanta el chocolate. Prefiero las novelas francesas. Odio la nieve. Un verbo, me encanta ir al teatro. No me gusta mucho hacer deporte. Prefiero dormir. Ciertas expresiones, onomatopéas, permiten expresar gustos. Por ejemplo, PASAR TU TIEMPO HACIENDO ALGO significa que te encanta. Bof, significa que nos gusta. Y que, Bert, odiamos algo. Veamos otra forma que podemos utilizar para expresar gustos. Les verbes de goût en francés, los verbos que más se utilizan para expresar gustos en francés, on a, tenemos, AIMER, a la forma afirmativa o negativa. ADORER, DETESTER, a la forma afirmativa uniquement. AMAR, en forma afirmativa o negativa. ADORER, ODIAL, solo en forma afirmativa. Tomemos algunos ejemplos. J'aime la musique latine, mais je n'aime pas le reggae. J'adore la musique latine, mais je déteste le reggae. Je répète. J'aime la musique latine, mais je n'aime pas le reggae. J'adore la musique latine, mais je déteste le reggae. En espagnol, sería, Me gusta la musique latine, mais je n'aime pas le reggae. Amo la musique latine, mais je n'aime pas le reggae. En espagnol, me gusta la música latina. Pero, no me gusta le reggae. La concipro, indica una oposición a la primera parte de la oración, es decir, la idea que se ha expresado. Dos. J'adore la musique latine, mais je n'aime pas le reggae. En espagnol, me gusta la música latine, mais je n'aime pas le reggae, puisque elle nous a fait ressentir l'opposición de la phrase. En espagnol, amo la musique latine, mais je n'aime pas le reggae. Que puedes usar para expresar tus gustos. Veamos estos dos ejemplos juntos. Y tú que estás en sintonía a través de la radio, escuchemos juntos estos ejemplos. En espagnol, Me gusta mucho la música clásica, pero no me gusta para nada el reggae. Me gusta la piscina, pero no me gusta nada el mal. Il est également possible d'ajouter un adverb au verb aimé pour augmenter l'effet positif ou négatif. Je répète, se respire sous Profesor de Française et Chanson de la Jeunesse. Nos vemos en la próxima clase. A la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Todos por la Educación. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Utilice jabón, abra la llave y jabónese bien las manos y entrelace y frote los dedos. Frote la parte opuesta de la palma de las manos hasta las muñecas. Abra de nuevo la llave y deje correr el agua desde la punta de los dedos y siga frotando mientras elimina el jabón. Seca las manos con toalla de papel y cierra la llave con el mismo papel toalla y échalo al zapacón. La prevención está en tus manos. Juntos contra el coronavirus. Hemos llegado al final de este resumen. Espero que hayas podido repasar de manera exitosa todos los contenidos de las diferentes asignaturas. Nos volveremos a encontrar la próxima semana. Recuerda, aprendemos desde casa preservando la salud. ¡Hasta luego! Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar. a enseñar, a enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación.